Imágenes del satélite espía que puede ver dentro de tu apartamento y tomar fotografías cristalinas incluso a través de las nubes. Un nuevo satélite que orbita la tierra que puede crear imágenes de alta resolución de casi cualquier lugar de nuestro planeta utilizando un radar y es lo suficientemente potente como para penetrar las paredes de los edificios. El satélite llamado Capella 2 diseñado por Capella Space utiliza un radar de apertura sintética que puede ver la tierra independientemente de la visibilidad del aire, la cobertura de nubes o la hora del día y es la misma tecnología que la NASA ha utilizado desde la década de 1970. El radar de apertura sintética dispara potentes señales de radio para iluminar un punto de interés y recopila datos sobre el eco de cada pulso que rebota interpretándolos para crear una imagen detallada. Las imágenes fantasma que parecen mostrar el interior de las estructuras se deben a que el satélite transmite su propia señal y no sólo a recolectar luz que a veces le permite penetrar en las estructuras. El satélite es capaz de obtener imágenes con una resolución de 50 centímetros por 50 centímetros con su última actualización llamada modo spotlight que permite exposiciones prolongadas de hasta 60 segundos en un área de interés lo que da como resultado imágenes cristalinas. Actualmente Capella está probando un solo dispositivo pero ha obtenido contratos con agencias gubernamentales incluida la oficina nacional de reconocimiento y la fuerza aérea de los eeuu. Muchos afirman que este satélite puede rastrear los hogares en su interior pero Capella insiste en que la tecnología no se puede usar para espiar a las personas en sus hogares y aunque las ondas del radar pueden penetrar las paredes dicen que no pueden obtener imágenes de nada dentro. La empresa explicó la tecnología utiliza ondas de radio que pueden atravesar paredes como teléfonos móviles y el wifi pero como sabemos incluso las señales de teléfonos móviles y wifi se debilitan a medida que se alejan de una torre de telefonía móvil o de un punto de acceso de wifi. Las señales de radar son las mismas pueden viajar a través de las paredes pero son demasiado débiles para captar imágenes o ver algo en el interior. Una imagen de los rascacielos de la ciudad de Chiyoda en Tokio parece hacer que las torres sean transparentes con calles visibles al otro lado. Sin embargo la firma dice que el efecto de escala es causado por la distorsión de las imágenes que le da a los edificios una apariencia fantasmal. Lo que aparece como una imagen de satélite óptico en blanco y negro es en realidad una representación visual de los datos del radar, la reflectancia de las ondas de radio contra la superficie de la tierra y los objetos artificiales. Capella dice que su innovación es una forma de ayudar a las personas de todo el mundo a utilizar el espacio para mejorar sus negocios y vidas al monitorear todo, desde el clima hasta los campos de cultivo y la infraestructura. El satélite comercial promedio no puede mirar a través de las nubes o tomar imágenes detalladas de puntos de interés por la noche, pero el satélite Capella sí puede tomar imágenes independientemente del clima o las condiciones de la luz. La firma dice que está trabajando en la creación de una constelación de satélites de 36 dispositivos que combinados pueden monitorear en cualquier parte del mundo cada hora. Por ahora Capella Space ofrece a gobiernos o empresas privadas solicitar imágenes de cualquier cosa de todo el mundo. Payam Banacedé, CEO de Capella Space, ex ingeniero de sistemas en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, comentó, todo lo que hacemos es a través de la lente de cómo podemos ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones con datos y lidiar con el ritmo acelerado del cambio en el mundo de hoy. Después de lanzar nuestro prototipo de satélite a finales del 2018, desarrollamos nuestros satélites teniendo en cuenta los requisitos del cliente y centrándonos en la resolución, la calidad, la latencia y la experiencia del usuario. La semana pasada presentamos nuestras capacidades de asignación de tareas en tiempo real que minimizan la latencia y hoy presentamos nuestras capacidades de imágenes de alta resolución y alta calidad. Nuestras imágenes puntuales de 50 cm x 50 cm son las imágenes del SAR, de mayor resolución del mercado comercial permitidas por las normativas estadounidenses. Todos estos avances e innovaciones e hitos ayudarán en última instancia a nuestros clientes aliados comerciales e internacionales del gobierno de Estados Unidos a tomar decisiones críticas de alto impacto y que pueda salvar vidas. Cuando se pone en órbita Capella 2 tiene aproximadamente el tamaño de una lavadora, pero una vez que llega al espacio el satélite despliega un brazo de largo de una minivan y despliega una gran antena del tamaño de un dormitorio pequeño. Desde una lavadora hasta un dormitorio este pequeño poderoso satélite tiene más de 400 metros de cables y cableado que conecta más de 100 placas y componentes electrónicos individuales, con un software completo que se ejecuta en segundo plano construido con más de 250 mil líneas de código C, más de 10 mil líneas de código Python y más de 500 mil líneas de código FPGA. El software terrestre que permite a nuestro equipo interactuar con el satélite en el espacio tiene más de 850 mil líneas de código y se implementa en los cinco continentes de lugares remotos y centros de datos gigantes. Todo el sistema es extraordinario. En esta foto se muestra una imagen detallada de los rascacielos en la ciudad de Chiyoda en Tokio. En esta foto se muestra una granja solar en el lago Tiangang en China, que muestra que el satélite podría usarse para medir la potencia de salida. En esta imagen se pueden ver los aviones de American Airlines en el aeropuerto de Nuevo México. En esta foto se puede ver la refinería de petróleo de Mailyao, Taiwán. En esta imagen se muestran las unidades de refinación metálicas y las tuberías que reflejan de manera brillante las señales de radar en la planta química de Singapur de Exomóvil. En esta imagen se pueden ver las torres de lanzamiento ubicadas en el puerto espacial de Jingkuan, en China. En esta imagen de alta resolución de Capella, identifica 23 trincheras excavadas perpendicularmente a lo largo de la pista para evitar su uso. En esta imagen se muestra una toma del tablero de instrumentos utilizado por el satélite Capella. En esta imagen se muestra una toma de planta máse que refleja la crema que taking a la tax trudộoe de la práctica. En esta imagen se muestra además se muestra la taца. En esta imagen se muestra la lactancia que tiene una lavavitud. En esta imagen se muestra de la tadinha findaban en el puerto de la calle 3ии. Gracias.